Estamos en la capilla de Nuestra Señora de Fátima con Ester, Anabela y Silvia. Bueno, que en este caso, Anabela nos va a contar qué es Máster Fátima. Bueno, Máster Fátima literalmente significa madre de Fátima. Tiene que ver con el milagro que hizo la Virgen María en Fátima en 1917, cuando se le apareció a los tres pastorcitos. Y puntualmente el proyecto Máster Fátima hoy en día implica, estamos celebrando los 100 años de la partida al cielo de Jacinta Marto, Santa Jacinta Marto, que fue la pastorcita más pequeña y que falleció alrededor de los 9 años, fue llevada al cielo a los 9 años. Y bueno, se cumple el centenario de su fallecimiento. Y a partir de este centenario se ha organizado una oración mundial. Bueno, contame, Anabela, ¿en qué consiste esta oración? Bueno, la oración, primero te digo, va a ser el día 20, el jueves 20, a las 20 horas, de 20 a 21 horas. Y consiste en la exposición del Santísimo Sacramento del altar, durante una hora, y en esa misma hora se va a rezar el Santo Rosario, meditado, y luego vamos a coser la consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, también contame, ¿cuáles son las intenciones por las que, bueno, se va a rezar en ese jueves 20 a las 20 horas? Bueno, las intenciones son rezar por la paz, por la paz de los corazones, por la paz del mundo, rezar por las familias, por los jóvenes, por la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, y también por los sacerdotes. Esas son todas las intenciones por las cuales se va a rezar el Santo Rosario. Bueno, ¿por qué es tan importante este evento? Este evento es importante porque, primero por la magnitud que va a tener, porque es un rosario mundial, nos unimos a los millones de rosarios que va a rezar toda la comunidad católica en el mundo. Primero, la magnitud, porque se cree que la mayor parte de la humanidad, el día 20, a la misma hora, todo el mundo va a estar rezando, elevando su oración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Primero, bueno, ya te digo, por la dimensión que tiene, por la fuerza que tiene, de que tanta gente esté elevando su oración al mismo tiempo, con los distintos usos horarios, ¿no es cierto? En el mundo, bueno, son las distintas horas, pero todos al mismo tiempo. Acá en la Argentina corresponde a las 20 horas. En otros países es otro horario, pero todos juntos al mismo tiempo. Y por otro lado, la importancia radica en que vamos a pedir, vamos a dejar en manos o en el corazón, en el Inmaculado Corazón de María, todas estas intenciones, como ya dije, por la paz, por las familias, tan vapuleadas en estos tiempos, por los jóvenes, por la defensa de la vida, por los sacerdotes. Vamos a poner todo eso en el corazón Inmaculado de María para que María luego ponga todas estas intenciones en el Sagrado Corazón de Jesús. Y de esa manera, ponemos toda nuestra vida en manos de ellos, en manos de Jesús, para que estemos protegidos. Esa es la intención. Ponemos todas nuestras intenciones y toda nuestra vida en manos de ellos para la protección. Bueno, Anabella, esto es abierto a la comunidad, hace una invitación para que todo aquel que esté interesado pueda acercarse. Seguro. Sí, justamente, bueno, entonces, desde la capilla de Nuestra Señora de Fátima invitamos a toda la comunidad católica de Salto, de todas las parroquias, para participar de este evento mundial, unirnos en oración al mundo entero para pedir por las intenciones que ya dijimos. Y es el jueves 20, de 20 a 21 horas. ¿Dónde está ubicada la capilla? La capilla está ubicada en Vietes, esquina Bernardino Esperanza.